Ahora te quiero ver Elvira Elvira, ¿qué pasa? Señoras y señores, le sacaron el chullo Oh no Y Elvira pone cara de molesta porque está pensando Que prenda viene, no, la chanita no Elvira Oh no Ahora Eso Agárralo el polo de abajo Qué obediente lo vemos, qué obediente Lo que pasa es que él es un caballero Ya están las tres prendas, Elvira Ya no lo ganas tres más, por favor Ya, 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 hombre, ya A ver, a ver Añamo Sí, sí Añamo Ah, sí El chur, el chur, el chur El chur El chur Oye, qué está haciendo Oye, mírala, mírala Oh Él le saca el chur El chur Mira, la otra no va a hacer prenda El chur, el chur El chur El chur dice Es una prenda, ya está, ya venga Eso Renda Uno Manecita se saca la segunda La segunda Ya estamos, ya ahora Dos Y la tercera Ven Manecita, ven que yo me ayudo, ven mi reina